Ya estamos de vuelta con la segunda partida de la tercera semana del segundo día de la LCS Europea. Estamos aquí Ocho y Cuentín de la radio. Guille, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien. La verdad, una partida muy buena. Esta primera que he podido castear después de esas dos primeras jornadas que me he perdido. Este domingo de la tercera sí he podido estar y esta primera partida no me ha defraudado para nada. Me esperaba incluso una partida peor de Dragonborns y me han sorprendido para bien, aunque luego Giants ha reaccionado. Pero vamos, una muy buena partida y no espero menos de esta, la verdad. Espero ver a un XP que a tope. Efectivamente, este Fnatic contra AAA. Vamos a ver ese AAA que ayer me dejó muy buenas sensaciones. AAA que es un equipo anteriormente formado por franceses. Os acordaréis sobre todo de Lina, de Kuya y muchos se acordarán de ese lío que hubo entre ellos, de que en una LAN se pegaron entre... se pegaron y a alguno de ellos le dejaron. Creo que Kuya le dejó el ojo rojo a Lina o al revés, no me acuerdo muy bien. Y además también os acordaréis porque AAA era un equipo que tenía para la LCS, iba como uno de los favoritos, pero dos o tres días antes de la partida, de las partidas de la LCS, Lina le banearon de por vida, o bueno, durante un año de jugar competitivamente por el LoL, le banearon la cuenta de por vida y se quedaron con cuatro personas en el equipo. Pasaron de ser uno de los equipos más fuertes a ser uno de los más debiles, porque no iban a tener esa coordinación, no iban a tener esa quinta persona. Finalmente consiguieron a Virtual, que se fue a la jungla y la verdad que hizo un papelazo, teniendo en cuenta el poco tiempo que habían estado jugando. La verdad es que en varias entrevistas anteriores se les veían muy preocupados, no lo tenían todas consigo, pero al final lo consiguieron con relativa solvencia, clasificándose entre esos cuatro primeros, y tiene un equipo bastante potente, tiene a Slaya, que juega medio y tiene un... vamos, juega desde la beta al League of Legends, así que de LoL sabe bastante. Nono, que para mí es de los que más skill tiene mecánicamente, juega al Warcraft 3, al Dota, así que todos estos juegos los tiene bastante trillados, y con Israel, Israel es su personaje favorito, y ayer le vimos un nivelazo con ese personaje, a pesar de nerf de los nerfeos consecutivos que se ha ido llevando este personaje. Sí, y sobre todo destacar, bueno, que a pesar de que es porque seguramente haya jugado menos partidas, y posiblemente también por esa partida de la que hablas con Israel, que no sé cuánto oro se llevó, al final de la partida se llevó... No, iba como con 21k, ¿no? Sí, 21k o así, sacándome muchísimo oro a todos los demás, y eso lo ha colocado en el ranking de top de oro, recordad que hay tres rankings distintos, o hay rankings distintos de estadísticas por jugadores, con lo que creemos y suponemos que se hará el All Star, y se seleccionarán a los jugadores para ese All Star. Y hablando del oro, en el total de oro conseguido, Nono está el primero, y también está el primero por el oro conseguido por minuto, y seguramente sea por esas partidas, también es verdad que ha jugado menos partidas. El segundo está Peke, que sí que ha jugado muchas más y no le saca mucho, así que... Pero bueno, ahí están estas estadísticas para que las miréis si queréis en la página y están interesantes. Sí, otras estadísticas interesantes del torneo por ahora es que, bueno, por lo menos antes de esta tercera semana, Sona, Kaylin y Lulu habían sido los picks más valorados, o por lo menos, no sé si más valorados, pero los que más se habían picado, con Sona en 13 picks, Kaylin con 9 y Lulu con 9. En esta semana hemos visto Sona yo creo que en todas las partidas, así que le habrán sumado otras 5. Kaylin hemos visto bastantes, aunque no en todas, evidentemente. Está muy fuerte la de Curry, desde que le buffaron la Q, la verdad que este series de Piltover está muy fuerte, le vemos ya no solo en TeamCons con Nunu, sino que ahora lo vemos en todo tipo de equipos en los que se puede hacer, en los que se vaya a una de dos a tirar la torre, que es lo que hemos visto hacer a Jimbo casi siempre, gane o pierde la línea, siempre va a pusear y se llevan la torre muy pronto, uno contra dos o dos contra dos, sin ningún problema. Y Lulu, que para mí es uno de los perdidos del support con más utilidad, que más utilidad tiene, y el mayor problema que tiene es que tienen, entre comillas, poco rango, ¿no? O sea, tiene que acercarse mucho para tener máxima efectividad de sus habilidades, pero aparte de eso, es el support más completito yo creo ahora mismo, tiene daño, tiene utilidad, early, late game, así que no es normal que esté entre los más picados también. Pues sí, la verdad que sí, son picks muy fuertes, yo estoy seguro de que en unas semanas seguro que vemos también, posiblemente veamos ahí también a Thresh, un support que para mí está bastante, bastante fuerte, y bueno, nos dicen, nos hablan de Kata, no sé si refiriéndose a que es uno de los más picados, puede ser uno de los más picados también, uno de los más utilizados, se llevó ese pequeño nerfeo que esta semana ya sí que se ha visto en la LCS, y la verdad es que sigue siendo viable, hace menos daño, pero sigue siendo un daño sostenido y muy tanque, y una molestia en las teamfights, Peke, que la ha jugado genial, pues es que hace destrozos. Ayer la ha jugado dos veces, pero yo creo que es el único que realmente sigue jugándola, yo creo que el resto ya ha dicho, igual la han nerfeado demasiado, vamos a dejarla un poco de lado, vamos a coger a Kassi, vamos a coger a otros personajes, y yo creo que él es el único que se sigue sintiendo muy, muy a gusto con ella, la sigue cogiendo sin ningún problema, y bueno, ya vimos que ayer ganaron dos partidas bastante fáciles. Bueno, una más fácil que la otra, vamos a ser fieles a la verdad, contra Evil Geniuses no fue tan fácil, pero vamos, dieron un buen espectáculo con el que no lo haya visto, se los recomiendo que la vea, la subiremos a nuestro canal de YouTube bastante pronto, el martes estarán subidas esas dos partidas de las dos últimas, y fue un partidazo con ese Blitzcrank top lane, vamos, han inventado un nuevo metagame una vez más, ya llevaron en la primera jornada a Kylin a medio, y ahora se llevan a un support a top lane, porque realmente se construye, de hecho, veíamos, es lo que más nos sorprendió, que la primera sangre se la llevó Evil Geniuses, que iban totalmente igualados en farm, y les sacaban 200 de oro el equipo de Fnatic. ¿Por qué? Porque todos iban en utilidad, Katarina iba en utilidad, Blitzcrank iba en utilidad, el support iba en utilidad, y solo con esas maestrías habían compensado la primera sangre que se había llevado Evil Geniuses, y aún así, 200 de oro más, o sea, 600 de oro en el minuto 11 o 12, que iban 1-0, perdiendo, y les sacaban 1, algo muy interesante. Pues sí, la verdad que sí, bueno, ahí seguimos viendo a los comentaristas la partida que nos espera ahora, para recordaroslo, será Fnatic contra AAA, y la verdad que esperemos que sea cuanto menos igual interesante que la anterior, esperemos que empiece dentro de poquito, y bueno, recordad también, recordaros que somos de la radio de las leyendas, somos Rol8 y Rolguiligan, podéis seguirnos en Twitter en arroba Radio of Legends, y también en Twitter a mi compañero Rol8, arroba Rol8, y a mí, arroba Guillebaz, así que bueno, de cara a esta partida de Fnatic, yo le veo superior, veo un AAA, como tú has dicho, muy mermado por las bajas, aunque se ha repuesto bien, pero veo a un Fnatic muy superior, que si sigue jugando como está jugando, que va a sumar otra nueva victoria, que colocaste 5-1, y la verdad que con muy buenas perspectivas para llevarse esta LCS. Sí, bueno, Fnatic, que para los que no conozcan su trayectoria, campeones de la temporada 1, que tenían a Susei, Lamia, Melissan, y la cosa, aquel Fnatic, que bueno, muy poderoso en la temporada 1, en la temporada 2 se vinieron abajo totalmente, Susei no supo adaptarse al nuevo metagame, tuvieron que, tras varios meses jugando con él, tuvieron que decirle por favor, abandona tu puesto, porque no estamos ganando absolutamente nada, y desde el momento en que se salió Susei, también fueron perdiendo otros compañeros en el camino, y bueno, han acabado con la mitad del anterior roster de AAA, han acabado con Yellowstar, con Soaz y con Enrated, que se han reencontrado aquí en este mix entre Fnatic y AAA, y del equipo original quedan Peke y Cianide. La verdad que es un mix que ha dado sus frutos, estamos viéndoles a un nivel altísimo, en cada partida nos muestran algo diferente, han adoptado al Boliviar, de hecho Boliviar con Teleport. Con Teleport en jungla, en jungla, eso es extraño. Efectivamente, el Blitzkamp Support, que evidentemente no va a funcionar en todas vuestras partidas, no lo probéis porque sí, uno contra uno no va a ganar a nadie, está hecho para jugar un dos contra uno, y para tener menos farm que el otro, entonces eres medio support en una línea sola. También es difícil dipearles, muy duro, etcétera, etcétera, así que es algo especial, es algo que se puede jugar en una situación especial contra unos héroes especiales, que era lo que ellos esperaban de Build Geniuses, y la verdad que les aplayeron muchísimo. Vamos a ver si tienen algo preparado contra AAA o van a jugar con sus cartas fuertes, porque vamos, ahora mismo yo creo que son, yo creía que Build Geniuses era el mejor equipo y ahora mismo Fanatic después de ganarle se ha postulado como el mejor, así que AAA va a tener que jugar a todo, tiene que hacer todo para ganar al equipo de Fanatic. Sí, todo y perfecto además, todo y perfecto porque Fanatic está demostrando un nivel altísimo. Bueno, nos preguntan también por el chat que cuál es el premio de ganar la LCS. Es una grandísima pregunta, la verdad. No lo han anunciado. Recordad, la LCS es la liga de Riot y por ahora, o sea, consta de dos partes. La primavera, que como podéis ver está en el título del stream, y luego está, me imagino que será una temporada de verano, porque tenemos hasta abril, creo que son que duran las diez jornadas de la liga, luego vendrán los play-offs en los que se decidirá quién sube a la liga de la LCS y quién baja y les eliminan básicamente de la primera división, quiénes son ascendidos y quiénes descienden. Y después de eso volverá a comenzar la LCS, me imagino que para esto te darán, en este corte darán ciertos premios a los mejores, pero a partir de entonces la LCS se reiniciará en su segunda fase, y esos, los mejores jugadores, o los mejores equipos, me imagino que serán los que irán al Mundial, aparte de ganar, pues, un premio jugoso. Ya vimos que, bueno, regalaron que se disputaban cinco millones de dólares en la temporada dos, pues me imagino que andará por ahí, ¿no? La temporada tres tiene que ser más grande que la dos, esto es un racional. Sí, 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 totalmente. Y luego nos dicen que si les dan algo cuando están jugando, si te refieres a un sueldo, sí se lo dan. Ellos tienen un sueldo fijo, los cinco titulares, si no me equivoco. De hecho, se lo dan al equipo. El equipo es el que maneja cuánto van a pagar, pero me imagino que tendrán, o sea, a los jugadores le tienen que pagar un mínimo, de eso estoy seguro. Pero el dinero lo maneja el equipo. La cosa es que tienen los gastos cubiertos, en lo que a eso se refiere, les pagan un sueldo, y además tienen todo su gaming house allí, porque yo creo que es la mejor manera de entrenar. Si quieres mantenerte al máximo nivel de competición, tienes que tener una gaming house. Es muy difícil sobrevivir sin ella. Y por ahora ya, si no me equivoco, ha estado mirándolo. Y dentro de poco se mudarán, han estado viajando para participar en la LCS, pero necesitan una gaming house. Ellos lo saben y todos los equipos también. O la están buscando o ya la han conseguido. Cierto. Luego hay cada uno que tiene su opinión de que no es necesario, que no mejora tanto el rendimiento del equipo, pero en general los jugadores están convencidos de que sí que mejora. Así que, bueno, yo personalmente pienso que sí que mejora. Todo lo que sea practicar y dedicar horas a eso es lo que hace que vayas para adelante. Y esto viene un poco también a responder a la pregunta que nos hacen en el chat sobre el nivel de los equipos asiáticos, que si es mayor que el resto. Bueno, pues la respuesta es que yo creo que sí, aunque ahora les estamos viendo menos. Pero actualmente sí. Actualmente sí, porque salen equipos todavía como desconocíamos, como podría ser CJ Entus en aquel torneo en el que ganó, bueno, hizo un papel muy importante, Esca Telecom también, y aún así sigue habiendo más equipos y más equipos asiáticos, y con un nivel increíble. Y lo vamos a verlo. Pero todo esto, el nivel actual de todo esto lo vamos a ver en el torneo que va a haber en el parón, va a haber un fin de semana de parón de la LCS, que va a ser para la IEM, la Intel Street Masters, las finales, que van a ir 16 equipos, que son los mejores clasificados, entre ellos están los mejores equipos coreanos. Así que vamos a ver realmente el nivel dentro de unas cuantas semanas, creo que es sobre el 8 de marzo, lo veremos. También preguntan que en qué país y qué ciudad se hace todos los fines de semana la LCS. La LCS se hace en Colonia, en el estudio del ASL de Colonia, y ahí veis a unas cuantas personas, es un estudio pequeñito, pero la verdad que yo veo que está bastante bien montado, y bueno, por lo menos se les ve cómodos a los jugadores y parece Kungo. Todos los jugadores están allí en Colonia viviendo o cercas, con sus gaming house, y efectivamente todos tienen que viajar para jugar en la LCS, claro. Pues sí, así es, ya nos gustaría que esto fuese cambiando de ciudad y también viniese, algún día viniesen a España, pero bueno, de momento nada de nada, así que a esperar. Seguro que acaban viniendo porque con la de cosas que tenemos nosotros aquí, vamos, acabará llegando. La cosa es paciente porque aquí hay gente como tú y como yo muy majos, tío, y que animamos un montón para la... A mí me viene a jugar aquí Peque y me tienen a mí con los aplaudidores estos en primera fila. Y a Quentin cantando, no te digo más. Bueno, bueno, Quentin que ayer para los que los perdiesen, perdió una apuesta en la que se comprometió, se comprometió a cantar y no lo vamos a olvidar. La pregunta va a ser cuándo, eso esta semana ha estado malito, esperemos que la semana que viene se haya aclarado la voz y nos cante un Carmela a capela. Pues vamos a ver si comienza el partido, en breves momentos yo creo que ya se están preparando para empezar y a ver qué picks y qué vans nos enseñan, a ver si Fanatic intenta una estrategia distinta a la que llevan usando, o bueno, usando porque están cambiando cada vez de estrategia, nos tienen bastante perdidos y a ver qué es lo que intentan ahora, si van a lo seguro con esos picks más seguros de cada uno o intentan algo nuevo o incluso un backdoor nuevo, quién sabe. Bueno, me acuerdo que hace poco salió un vídeo de Froggen en el que decían Froggen intentando hacer un espeque, que además era un Kasain que decía, ajá, ajá, voy a hacerle backdoor al Nexo, no, lo consiguió. Aquí vemos también a los dos equipos, bueno, al equipo de Fanatic que está como jugador a destacar Yellowstar. La verdad que es para mí el posible punto débil o el posible talón de Aquiles de Fanatic, porque siempre que les hemos visto sufrir o pasarlo mal en los primeros minutos es porque Yellowstar sufre en línea. Ya lo vimos contra la boidlane coreana en la que vimos a Wong y Madlife sacarlas de línea. Por encima. Exacto, tal cual. Con Urgo Tariq y esperemos que eso no lo consiga hacer el equipo de AAA porque Nono y Karalius son un boidlane bastante potente, o sea que por ese sentido tienen que tener cuidado en boidlane. Sí, bueno, por parte de AAA que destacan a Slaya, que es un medio que a mí me gusta mucho, al igual que me gustaba también el medio de Mim Cezaru, para el que no lo conozca, son medios muy buenos que tienen un amplio abanico de personajes y además los dominan. O sea que me gusta mucho a ver con qué nos sorprende Slaya y a ver qué tal le sale esta partida, a ver si da la sorpresa AAA. Efectivamente, vamos a verlo. También pregunta Renkor que cuál cree que es el fallo más significativo de los equipos más pequeños comparado con los grandes. Para mí el gran fallo de los equipos pequeños es que se les apagan las luces a partir del minuto 20. Normalmente los equipos pequeños tienen buenas estrategias para niveles bajos, muchas veces ganan equipos grandes en esos primeros minutos, pero los equipos grandes se rehacen y les acaban remontando la partida, ya sea poco a poco o en un fight que les destrozan. Yo pienso que es muchas veces, bueno, aparte de que ellos están mucho más tiempo, han estado mucho más tiempo coordinados y tienen la capacidad para remontar, también es porque a partir de ciertos minutos esos equipos no tienen estrategias que realizar. Se llevan el dragón y luego dicen ¿qué hacemos? Puseamos la torreta en medio, ya nos hemos llevado a la primera, vamos a pusear la segunda. Entonces empiezan a pillarles y yo creo que eso es el problema que tienen muchísimos equipos actualmente para, sobre todo, lo que es cerrar las partidas. Cerrar las partidas una vez habéis alcanzado una ventaja, cerrarlas. Sí, totalmente, totalmente. Llega un momento en el que en la partida se les ve algo perdidos por las grietas, se les ve algo perdido y la verdad es que eso es la diferencia principal que tiene con los otros equipos, que dominan desde el principio a fin. Zagrantix lo hemos visto prácticamente en todas las partidas, empiezan dominando y acaban dominando y durante toda la partida igual, siempre hay algún antibajo y a veces pillan algunos, son humanos y también fallan, pero por lo general no y lo tienen bastante estudiado todo y la verdad es que pues siempre les sale bien. Bueno, estamos en la fase de Pixie Bans, como siempre tenemos ese bug, por lo menos lo tengo yo, en el que vemos a todos los Bans a la derecha, tendremos que inventarnos los dos últimos o por lo menos intentar adivinarlos. Por fin, por fin me banean a esa caída, que yo no entiendo como todas las partidas acaba escapando la fase de Bans, pero lo que sí que escapa también todas las partidas y cada vez vemos más es a Boliviar, que le hace un first pick al equipo de FN sin dudarlo y la verdad que me extraña, porque Boliviar ya lo vimos como si en ciertas composiciones de equipo no rinde tanto, lo vimos contra Giants que lo cogieron y le pegaba una paliza bastante importante con esa Kenen AD que salía corriendo por todos lados y en ese caso Boliviar no podía hacer nada. Pues sí, exactamente, ahí vemos el pick de Boliviar, que de momento lo tiene Soad, no sabremos si irá a top, si irá a jungla de nuevo, es posible que repitan la jugada que hicieron el otro día, que llevaron a cabo el otro día con ese Cianide, ayer con ese Cianide de Smite y Teleport, así que bueno, y ahora que vamos a ver los picks de triple A, los dos primeros picks, seguramente se vayan a piquear la botlane y a ver que piquean, ahí está, primera zona. Y posiblemente vayan a por el jungla, a un jungla polivalente que también puede ir a una línea, o por el AD Carry. En este caso, como ya saben cuál es el jungla enemigo, saben qué quieren enfrentar a este Boliviar y Chogaz, que hace tiempo que no le vemos, parece ser que ha pasado su momento de gloria, pero es bastante bueno, sigue siendo bastante bueno en la jungla, bastante rápido, y contra Boliviar puede ser un dolor de cabeza para Boliviar, en el momento en el que sale corriendo el osito, si le mete una ruptura, es que le anula totalmente, o sea, no tiene ninguna forma de engage, va a recibir muchísimo daño, entre el tiempo que está en el aire y luego el 80% de slow, y madre mía, Fnatic que no tiene ningún problema en coger su botlane completa, y además es una botlane que llevan usando desde ayer, Leona, en este caso, Enratted, lleva jugándola todas las partidas de ayer, y además, la Leona de Enratted, la Leona de Enratted es increíble, vamos a ver, un partidazo, y bueno, ya he lustrado con Miss Fortune, un poco que decir, porque... ¿Y esa Poppy? ¿Y esa Poppy? Por supuesto, Poppy, uno de los mejores picks actualmente en top lane, a la altura del Trindamera P, y de... Malzaharade. De muchas cosas, como puede ser Heimerdinger también, Malzahar, Malzahar, realísimamente Malzaharade, bueno, y sin Zao P, muy bueno, al final parece que lo van a quitar, como era obvio, van a coger a Varus, Varus, que lo cogió Evil Geniuses toda la semana pasada, esta semana han decidido optar por Israel y les salió mal, y vuelve a cambiar, parece ser que a ellos tampoco les gusta mucho Varus, parece ser que no lo va a jugar a Kennen, o mandarán a Kennen a otra línea. Pues, como no lo mandé en mí, me extrañaría, yo casi seguro que es muy posible que la veamos en el bot, igual se ha fijado en Jimbo y ha pensado, yo también quiero, pero bueno, a ver si consigue la maestría de Jimbo, si la consigue, entonces los resultados seguro que serán buenos, y como decías, la botlane es peligrosa, con Leona y con Misfortune, el daño es brutal, y tenemos los tres teleport puestos ya, en Cyanide, Soas y Xpeque. Me extrañaría que hiciesen un corte con Terlogic Gaming, para los que no lo hayan visto hace bastante tiempo, cogieron esos hechizos y lo han jugado en varias partidas, de hecho a Xpeque Gaming le ganaron una partida así, robándoles la partida de sus narices, cuando se teleportaron todos bolting para hacer una carrera, y le ganaron al backdoor, y parece que vamos a ver a Peque con Diana, alguien decía por el chat que íbamos a verle, y yo decía, bueno, la verdad es que es forzado, pero desde que la han bufado, vuelve a ser lo que, bueno, no es tan poderosa como era antes, pero un personaje muy potente, lo estamos viendo en la LCS norteamericana, y muy muy emocionado de verla, ¿eh? Sí, sí, sobre todo, acierto total, no recuerdo quién lo ha dicho, pero acierto total para él, que dijo que jugaría Diana, están preguntándolo por echarlo, está preguntando Balimar, o no, buen acierto. Balimar se está poniendo las medallas, porque dice que yo no me lo creo, pero bueno, tendría sentido. Otra cosa que puede ser es que, que vayan a, que otra cosa que se me ocurre, así a ojo, que ese Chogas no vaya a jungla, sino que vaya a línea, que Kennen vaya a top, porque lo que sí que hemos visto es, a Freddy122, jugaron en top lane, en la primera partida que jugaron, que perdieron, así que eso también es una posibilidad, pero no sé dónde encaja ahí el Renekton. O quizá vayan a mandar a Freddy a medio, bueno no, Freddy parece ser que se va a quedar con ese Jarvan. Y... Natick que ya, que ya se quitan, ya se quitan los Teleports, que tenían cinco Teleports en Rated, que continúa con el Teleport, no creo que se lo deje, supongo que, que Zianide sí optará por, por la misma, la misma estrategia que ayer, con ese Teleport, lo que pasa es que, ve que, ayer sí tenía Teleport también, en esa misma Teamcom, con Katarina, y hoy, de momento, parece ser que no lo tiene. El equipo de AAA, que no opta por tener ningún Teleport, así que eso va a dar ventaja, en principio a Fanatic, sobre todo para, para esos gangs en, en niveles, niveles bajos, y, y al final, que Choga, va a línea. Sí, pues no lo sé, porque todavía han quedado siete segundos, y, y nuevamente lo dejan para el último, ¿no? Normalmente lo dejan para el último. La verdad que me gustaría mucho ver a un Chogaz medio, lo vimos, sobre todo, a, a, a qué, a qué equipo fue. Y contra, y con Diana, contra Chogaz lo pasas mal, ¿eh? Se lo sabes tú bien, lo sabes tú muy bien. Lo pasas mal. Os lo puedo asegurar, que, que, que es difícil, el daño que, que le haces a él, los intercambios, no te salen favorables, prácticamente nunca, a no ser que tengas, mucha ventaja desde el principio, si te, si te lanzas a por él, y tira bien la Q, y el silencio, te va a hacer todo su combo, y luego, mientras tú vayas andando, te va a meter bastantes auto-attacks, y saldrás perdiendo otra vez. El caso es que, Chogaz medio es viable, y sobre todo contra personajes como Diana, y contra los que les hace counter. Efectivamente, también es viable Jarvan medio, para aquellos que, que algunos se sorprenden, pero, de hecho, Peke fue el primer, uno de los primeros que lo jugó en medio, y, a los coreanos, también le gusta bastante llevarlo a medio, empuja muy bien las líneas, y, y hacer gang para él, la verdad que es una gozada, tiras el estándar, y si le das la Q, le envías al aire, y para el jungla llegar, y hacerle un, un poco de daño, porque el daño que hace Jarvan, a niveles bajos, es altísimo, así que, así que, Jarvan es muy bueno en medio. Sí, sobre todo, todos estos Bruisers, que, que ahora se llevan a medio, pues, eh, sí, la verdad es que, suelen salir ganando, ese objeto que han sacado de Zonia, pues, va, va pensado para ellos, eh, y lo normal es que, que se lo hagan, el, el AP Carry para defenderse, y, y, y viene bastante bien, antes lo hemos visto con Akali, y, y le ha servido para, para llevarse ese uno contra uno, que, que ha sido bastante, bastante increíble, de, de Samox, y, seguramente lo veamos ahora en XP, que si, si de ese Jarvan se decide a ir medio. Veremos, veremos, la verdad que, todavía no lo sabemos muy bien, no, no, no me, no me he fijado en, en, en la pantalla de carga si estaba, si estaba ese Chogaz en la jungla, pero, pero va a ser la clave, vamos a ver, vamos a ver quién, quién va finalmente, también va a influir, en la, en, en, en cómo se maneja Peck en la jungla, si, si ha adivinado correctamente, quién es el que va a medio, porque si va con runas de armadura, contra un Chogaz, ha sido un poco desperdicio, y si va con runas de resistencia mágica, contra un Jarvan, la verdad que va a sufrir, entonces, eh, vamos a ver cómo, si, cómo se han adivinado correctamente, las intenciones del equipo de, de triple A, también es posible, que con ese, que con ese, con ese equipo, o con una diana tan fuerte, en, en línea y tal, posible que hasta, opten por darle un azul, y la manden a, a un dos contra uno en bolding, dependiendo de, de quién vaya a medio, también. También es una posibilidad, es, esas, ese clase de jugadas, son las que, son las que, bueno, vemos ahí que, que está pausado, algún problema, habrá tenido algún jugador, o, o la conexión, cualquier problema que, que tengamos, no se solucionará, esperemos que, cuanto antes, eh, lo que decías, ocho, esas, ese tipo de estrategias, yo creo que son, no las hemos visto tanto, como, como para lo que es esto, es una partida, es solo a una partida, te la juegas a una, y lo que tienes que intentar hacer, es sorprender, eh, al que más le hemos visto hacer, intentar sorprender, es a, a Fanatic, o alguna vez a Giants, pero, pero tienes que intentar sorprender, con estrategias de ese tipo, y en este caso, tienen, tienen los ingredientes, para hacerla, o sea, que AAA, eh, si lo ha pensado bien, es posible que, que tenga pensado, que tenga eso en mente, parece que se ha reanudado, por lo que vemos ahí, a los jugadores, así que, a ver. Vamos a ver si ponemos la cámara, eh, los últimos bans, eh, han sido, el de Xin Zhao, que no hemos visto, y el de Bi, esos dos últimos, que no se veían, gracias, Balimar, por la información, eh, normal, que vamos a comentar, de Xin Zhao y de Bi, que no hayamos comentado, en todas estas, todas estas, partidas, sin ir más lejos, antes de este fin de semana, Xin Zhao había estado baneado, en 13 partidas, de las, 4, 8, de las 16, que había habido, 13 partidas, baneado, es, un, una cantidad bestial, el siguiente más baneado, era Kha'Zix con 8, para que os hagáis una idea, así que, nada, un poco que decir de esos personajes, que en algún momento, se llevarán un nerfeo, pero que, en estos parches, todavía están buffados, recordad que estamos en el parche de Thresh, y ahí, de hecho, hablando de Thresh, ahora le han baneado, y, y es un pick, muy fuerte, este, este ha sido la, la primera semana, en la que, lo hemos podido ver, ayer lo vimos, y, a mí me parece un pick, eh, muy interesante en bot, que si, que si lo juegas bien, es muy, muy posible que hagan, el, el fight, el dos contra dos, y, ahora no lo querían ver, en esta partida, por algo será. Vamos, desde luego, eh, yo creo que ha estado baneado, en todas las partidas, menos en la que se jugó, de hecho, no, no estoy seguro, por eso, por los dos últimos, bans que nunca vemos, pero, debe, debe andar por ahí, y, y me extraña, ¿no? Porque, por ejemplo, el de la descenso norteamericana, ni lo hemos olido, esta semana, y, y están en el mismo parche, porque vimos también a Hotshot, con un Nasus, con un Nasus, un buffado, que, que aguantó, hizo lo que pudo, pero que al final, no, no puede compararse ahora mismo, con Sinhead, que es uno de los personajes, que yo echo de menos, en la LCS europea, porque, actualmente, me parece, top 3, de, de top, a pesar de que no puede hacer un 2 contra 1, de una manera muy fuerte, ¿no? Eh, sí, luego, lo que aguantan las teamfights, lo que, lo que desgasta al equipo contrario, es, sin humano, como, como Chase sea, y, sobre todo, el push también que tiene en top, tiene muchas, da mucha variedad, y da mucho juego, y, la verdad es que allí, en América, sí que les gusta mucho, mucho, y luego, en Asia también, les gusta mucho. Sí, en Asia también, de hecho, Magnum, cuando hacía sus entrevistas, decía, tenemos a Renekton, que es el mejor héroe actualmente, en top lane, sin, vamos, por un largo trecho, si quieres ganar, con Renekton, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, y, y después decía, tenemos también a Sinhead, y, y poco más, o sea, algún personaje más comentaba, pero, pero que quizás estaba en parches anteriores, bufados, que ahora ya no es relevante, entonces, personajes muy duros, que por aquí se les echa de menos, pero que también vemos, también da lugar a otras cosas, ¿no? Estamos viendo al Boliviar este, que parece ser que se va a convertir en tendencia, desde luego que Fanatic le ha gustado muchísimo, lo ha jugado en todas sus partidas ya, de este fin de semana. Pues sí, seguimos con, con la pausa, esperemos que, que se reanude, lo antes posible, no, no, no sabemos por qué, nos preguntáis en el, en el chat, no sabemos por qué no están jugando, tendrán algún problema, hemos visto en la pantalla, ahí vemos, en la pantalla del, del ordenador de, de los jugadores, cómo está en pausa. No, lo que pasa es que, lo que pasa es que estaban preguntando, yo lo he oído perfectamente por el stream, lo he escuchado, los de Radio Legend, ¿están listos? Sí, están en directo, sí, están escuchando, vale, vale, podemos empezar, podemos empezar, no, 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 no empecéis, que no nos han dado el visto bueno. Y claro, pues, nuestros informativos allí, o sea, nuestro enviado allí no les ha dicho nada todavía, pues, seguimos esperando eso, perdona. Así, así de importante es la Radio de las Leyendas, ¿verdad? Quentin, Quentin, Quen Gilligan. Quen Gilligan, pues sí, la verdad que sí, están ahí, eh, hablándonos por el picanillo, Diman y nuestros compañeros de, de, retransmitiendo desde allí, para, para que estemos coordinados, como estamos, lo estamos nosotros, ¿verdad, César? Hombre, claro. Y, y pues, estar todos, todos a la vez, pero bueno, a ver si empieza esto cuanto antes, que tenemos ganas de ver, de ver esta partida, de ver, de que es capaz, Mucho LOL. Mucho LOL, efectivamente, hoy, y, y de ver que es, de que es capaz AAA, que todavía no ha tenido oportunidad de, de jugar mucho en esta LCS, recordar que, que está 1-1, repaso si no la, la lista para el que se haya incorporado ahora y no la sepa, eh, el primero está Fanatic con 4-1, el segundo está Evil Geniuses con un 5-2, tercero Gambit con 4-2, Ska está con 3-3, aquí habría un cambio, porque Giants acaba de ganar a, a Dragonborn, si se ha colocado con 3-3 también para Ska, para Giants, así que suponemos que estará por debajo de Ska, y después estará against all authority, dependiendo de lo que pase en esta partida, luego Dragonborn con S1-2, y por último, Copenhagen Wolves, que no está teniendo su mejor LCS, pero que confiamos en que, hoy, dé alguna sorpresa, tenemos luego esa partida, entre Dragonborn y Copenhagen Wolves, que va a ser, pelea directa, entre dos que estarán abajo, seguramente. Efectivamente, y bueno, recordad que estamos en el chat respondiendo preguntas, durante estos descansos, estos tiempos muertos, cualquier cosa que queráis preguntarnos es el momento, y ya sabéis que podéis seguir cualquier evolución, de la retransmisión en castellano, nuestras de League of Legends, en arroba radio of legends, en arroba es el Spain, que es la que nos permite castear este torneo, y ya particularmente, si queréis seguirnos a Guille o a mí, arroba rol 8, y arroba guille baz, no decimos cosas muy interesantes, pero de vez en cuando, de vez en cuando, se me oye rajear por los streamings, sobre por qué, bueno, por Twitter, sobre por qué hotshot, por qué hotshot se hace todo objetos de armadura con Galio, o por qué, o por qué tira ultimates al vacío, la verdad que, por ahí me meto bastante, con algunos jugadores, espero que ninguno me odie, o que, espero que ni me lleguen a conocer, en realidad. Sí, seguimos, seguimos con la pausa, que esperemos que, que se reactive lo posible, nos preguntaban por el chat, nos preguntaban por el chat, a ver, bueno, preguntan que si 8 tiene novia, bueno, eso yo creo que se lo reserva para él, para que, para no poner los dientes largos, más que nada, porque no queremos, no queremos que haya líos en el chat, y por 8 seguro que, que los hay, entre, nos preguntan también por, por los picks, pues, los picks han sido, así, estoy hablando de memoria, para el equipo de, para el equipo de Fanatic, Cianide ha optado otra vez por, por Boliviar, con Teleport y, y Smite, en el, en el medio tendremos a Diana, con Peke, que lo han adivinado por el chat antes, en el bot tenemos a, en Rated con Leona, y Miss Fortune, que será Yellowstar, un bot que controlan bastante, y, y Soaz, que no recuerdo que pick ha hecho, César, 8, perdona, 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 no recuerdo, no recuerdo el pick que ha hecho Soaz, que nos preguntaban por el chat los, los picks, y, Soaz, 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 No tengo ni idea, han cogido al primer pick Boliviar, segundo Miss Fortune Leona, de último han cogido, ¿quién iba a medio? Diana, y luego Top, pues, Dios mío, lo he visto, lo he visto, lo tengo aquí en mi mente, pero no, bueno, la pregunta, la pregunta de los cascos, ¿dónde está Quinti para contestar a esta pregunta? Mítica pregunta. Recordad que llevan varios cascos, uno porque aíslan, uno para aislar, debajo de esos llevan los cascos normales para escuchar, y luego tienen unos cascos con micro, que es el micro que utilizan para comunicarse entre ellos, sé que todos los streamings nos va a caer esta pregunta, ya sea en serio, ya sea para trollearnos, no sé si lo contestaremos siempre, Quinti que aparece por aquí, buenos días Quinti, espontáneo, ¿cómo estás? Hombre, para mi pregunta, por supuesto que aparezco. Quinti tiene Twitter, por cierto, arroba cotrinator, si queréis seguirle, un chico muy vivaz, aunque por el Twitter no se prodiga demasiado. Me estoy animando más últimamente, ¿eh? Sí. Pues no lo veo, pues no lo veo, así que no es suficiente. Bueno, pues seguimos, seguimos esperando a este paso, se les acaba el tiempo de pausa, nos preguntabais también que si a Vila van a nerfear, o ya la han nerfeado, pues de momento, que yo sepa creo que no, y seguramente si llega un nerfeo, debe llegar un nerfeo, seguramente en el ulti, lo que comentábamos, o bajarle un poco el rango, quitarle la inmunidad, al menos en algún tramo del ulti, para tener alguna opción viable de escapar a ella, pero seguramente sí, habrá cambios para ellos, para Vila en ese caso. Sí, de hecho, en el PBE se le han metido de hostias por todos lados, a la pobrecita. Pues sí, luego nos preguntan también, ¿cuál es el campeón con más DPS del juego, César? Con más DPS, yo sé que el campeón, el campeón que más daño puede tener, con seis objetos, es Malphite. Que sea inútil, que sea inútil, darle seis sanguinarias, y maximizar W, eso ya no lo sé, pero que es el que más daño tiene, eso es una curiosidad, y es así, el que tiene más DPS, depende, o sea, si se refiere a daño, como el que es el AD Carry, que mejor escala, probablemente sea Tristana, pero claro, Tristana ahora mismo es de los peores personajes, aunque se la vio en la LCS norteamericana, simplemente porque es muy arriesgado, para ganar líneas tienes que saltar hacia adelante, y no vas a saltar hacia adelante nunca. Me preguntaban la ecuación de Bernoulli, y la igualación de fuerzas, lo estoy buscando, o sea, que no creáis que os voy a dejar aquí, sin contestar una sola pregunta, estoy buscando la primera ley de la teodonodinámica, para que lo sepa el que lo ha preguntado, y no se quede con la duda, se vaya a dormir hoy tranquilo. Efectivamente, luego nos decís también que cante Quentin, eso nos lo reservamos, se lo reserva para la semana que viene, porque lo de que estaba malo no es mentira, aunque haya aparecido por aquí, pero así que no creo que tenga hoy la voz, como para cantar esa voz de Joselito que tiene, bien puesta, y que os va a sorprender cuanto menos. Efectivamente, la cosa es, él me dijo, yo estoy bien para castear, de hecho, poco antes de él este me decía, yo estoy bien para castear, y yo le dije, bueno, vamos a probar antes de ir al directo, venga, va, hola, no sé qué, y se tiró un minuto entero tosiendo, y dice, bueno, yo creo que hoy tú no casteas, no me hagas mucho caso, pero creo que hoy es mejor que no, que te cuides un poquito, y vamos a ver si para la semana que viene, ya deja de llorar, porque ya la semana que viene me parecería abusivo. Sí, 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 sobre todo teniendo en cuenta que tenemos ese Bar of Legends, importante, efectivamente, si sois de Madrid, os invitamos a ir, por si podéis venir a Madrid el fin de semana, efectivamente, recordad que será el viernes, a partir de las cinco, cinco y media estaremos por ahí, y será hasta las doce y media aún, así que si tenéis clase o cualquier cosa, pues estaremos hasta tarde, podéis estar tres, cuatro horitas y salís a las ocho, y os recomiendo que os paséis, porque ya es el segundo que montamos, el primer fue una gran experiencia, y para eso sí que os recomendamos que sigáis a robar Radios Legends, que es donde estaremos comentando esta semana las novedades que tendremos en el Bar, va a estar muy, muy guapo. Seguro, si venís lo vais a pasar increíble, el primero que hicimos, nosotros nos sorprendimos de toda la gente que vino, y de cómo lo pasaron, de cómo estabais de entregados los que estuvisteis allí, y no esperamos menos para este, que seguro que tener, por seguro que va a tener más sorpresas, y lo vais a pasar incluso mejor, así que no, no podéis faltar, por favor. Y bueno, nos decíais también que si el teclado y el ratón lo llevamos nosotros o ellos, pues lo llevan ellos, nosotros no controlamos la cámara en ningún momento. Efectivamente, nos preguntan también cuál es el campeón con más boost del juego, en ese caso yo creo que Sindra, una Muramana cargada, es uno de los personajes que más daño hace, desde luego, también podrían estar por ahí, una Leblanc con Death Fire Rush y tal, es difícil, realmente ahora los personajes que se buscan no son de ese estilo, son personajes que hagan un daño sostenido, como puede ser Diana y Rise, o que tengan utilidad, o que tengan poke, en el caso de Nidalee, poke, en el caso de utilidad, por ejemplo, Lux, que también no solo tiene utilidad, tiene poke, tiene un poco de todo, o otros personajes como Katarina, que son un poquito más duros, y a partir del primer kill, es saltar, 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 más kills, penta kill, muy sencillo, muy sencillo, jugar a Katarina una vez consigues una kill, y son más ese tipo de mids, y no son los mids clásicos, bueno, los mids que le gustan, por ejemplo, a Team Solo Mid, que vimos que la primera semana del ECS, le banearon a Leblanc, todas las partidas, que me pareció algo, increíble, y de hecho, los mismos de TSM decían, oye, perdonad, es que nos están baneando a Leblanc, pero no sabemos por qué, porque nosotros, nosotros ya no jugamos a Leblanc, o no la pretendíamos jugar. Pues sí, la verdad que sí, y, es que es un pick que, que es muy fuerte, cuando consigue alguna kill, y si aprovechas ese early game, se lleva, y se lleva varias kills, varios gangs, a, a todo, a todos los sitios, pues, seguramente, sea muy poderosa, el problema es que una vez llegado al late game, empieza a bajar, y el daño que hace también, empieza a bajar, y si con ese burst que hace, no consigue, no consigue matar al target, que ha fijado en un principio, pues, se va a ver bastante inútil en esa teamfight, por lo menos esos veinte, veinte y pico segundos, no recordadón tiene el último nivel, el ulti, pues, que tenga el cooldown ese ulti, hasta ese momento será, bastante inútil, y, y, y lo pasará, y lo pasará, pues, mal en la teamfight, pero bueno, el que la banen, pues, porque la juega bien, y tendrá, pues, miedo a que, a que contra sus posibles campeones, pues, le dé una paliza, una paliza muy fea, ¿no? en la teamfight, pero no, en la teamfight, en la teamfight, no, en la teamfight, efectivamente, no sé, vamos a ver, si, o sea, el stream se me, se me está congelando, no se nos ha caído a nosotros, sino el stream que estamos observando, vamos a ver si lo arreglan, y bueno, por lo menos, no nos estamos perdiendo parte de la partida, vamos a ser positivos todos, ¿qué ha pasado con Lina? a Lina le han baneado de por vida, por ser un jugador tóxico, como banearon también a Evil Dominate, han baneado a otros jugadores, sobre todo en la escena europea, se vio plagada la LCS, por ejemplo, hasta un equipo, Team Solo Mebdi, fue baneado de participar, porque tres de sus jugadores, fueron baneados de por vida, por ser súper tóxico, por ser, por tener récords por todas partes de, 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 récords de toxicidad, de baneos, de, de, de que la gente les reportaba, a ver qué más preguntas hay por aquí, a ver, más preguntitas, más preguntitas, a Crepo le van a banear la cara, eso no, eso no lo tengo claro, y hoy está bastante elegante, la verdad, por lo que vemos ahí, eh, está bastante atractivo con la camisa, hombre, no, no te pases con él, eh, nos explicaba Alimar, que están pensando en cambiar la, la pasiva de hemorragias, pero, pero que no es seguro, bueno, todo lo que sea en el PBE, tener cuidado, porque no, no es seguro luego, lo hablamos siempre en el programa, y lo decimos que, que no, no hay que tener, eh, 100% lo que pasa en el, en el PBE, a veces pasa, a veces no, y luego te llevas la sorpresa desagradable, o, o agradable. Efectamente. Eh, la pregunta esa de por qué hace el otro, no sé si se la has contestado, la de las bufandas, bueno, el fular, la ha contestado, la ha contestado, micro guagua, con un chiste, un tanto ofensivo, bueno, ya sabes que nosotros, efectivamente, somos demasiado, que no vamos a repetir, porque somos demasiado, demasiado señores, y responsables, o sea, no tenemos que, pues, en el chat nosotros no, tampoco podemos, ahora mismo no tenemos mano para moderar, sino el micro guagua, ese, le habríamos metido un par de palazos ya, EWILDOMINIS, sí que está en la academia de curse, básicamente, no puede competir en eventos de Riot, pero sí que puede seguir jugando en otra cuenta, que no sea la que le han baneado de por vida, entonces, por esa razón puede seguir jugando a eso, lo que pasa es que nunca va a poder, o sea, bueno, no va a poder jugar en eventos de Riot hasta el año que viene, o sea, puede clasificar para el RCS, por ejemplo, ¿por qué no hacéis un stream junto al equipo de Sarin? Porque no es posible, teniendo en cuenta que Sarin tiene contacto con la LVP, y nosotros con la SL, básicamente, queja se depilará, se depilará la queja algún día, esa es muy buena, y esa va a ser una gran incógnita, de hecho, para mí era una incógnita que estaba a la altura de cuando Quentin cantará, si no fuese porque ayer lo embauqué, para que cedillese ante el Nasr Jungla, pero fíjate cómo estaría la incógnita. Bueno, nos dicen también que si Leona Jungler es viable, pues en streams de Elo Alto, de Elos Altos, yo la he visto varias veces, y no está mal, el problema que tiene es que limpias, pues con el culo, malamente, y pronto dicho, pues limpias muy mal, porque el autoataque hace un daño horrible, y aparte, pues, pues, consigue, bueno, con la W, el Olympia y tal, pero bueno, luego en los ranks es lo bueno que tiene, cuando la he visto jugar, si pilla la E, está muerto, básicamente, y eso pues te da bastante, bastante, la cosa, la cosa, la cosa, la cosa es que la gente te pregunta, porque los juegos Good Game University, lo que pasa es que Good Game University es un equipo que ahora mismo está bastante mal en la LCS, y bueno, yo creo que querían sorprender un poco, yo creo que es un pick como el de Alistar, un poco, un poco más lento para junglear, y que, y que hace lo que puede, pero los W, Banks son muy buenos a partir de nivel 6 sobre todo, no es tan viable como otros, evidentemente, es un jungla muy Nietzsche, de hecho, ah, perdona, perdona, sí, no, no, pero, tengo el presentimiento de que la partida se va a resumir dentro de poco, yo también lo tengo, ahí estamos por fin en la partida, menos mal, estamos en la partida, Fnatic contra Triple A, la segunda partida de esta, de esta, de este sábado, de este domingo, perdonad, la primera, recordaros que ha sido un Dragon Bones contra Giants, nuestros españoles que están en esta LCS europea, y que, y que se han llevado una victoria más, 3-3, y seguimos esperando luego a la última partida, a la última, que seguirá para, que seguirá teniendo a Giants como protagonista, esperemos que como ganador también, eh, bueno, nos preguntáis por los picks, aquí los tenéis, Chogaz que al final, eh, es muy probable que vaya, que vaya al medio, o Jarvan al medio, y luego, bueno, ahí Sona ha estado, perdón, Leona, Crepo, que ha estado a punto de quitar el, el ward que ponía, que ponía, eh, Sona, que ponía, que estaba poniendo ahí, para esperar, estaba esperándole, y lo ha intentado, pero no lo ha conseguido. Sí, recordar que con Leona puedes hacer ese movimiento de auto-attack, utilizar la Q, que reinicia el auto-attack, entonces puedes hacer dos auto-attacks rápidos, así, eh, lo ha intentado, que no, no le ha salido al final. Ha habido, ha habido ahí un pequeño invade, para, para guardear esa zona, el, de las arpías, por parte de, de, de Fanatic, que no quiere, no quiere sorpresas por ese lado, también un guard defensivo, por la parte de, de sus propias arpías, y vamos a ver, cómo, cómo van estas líneas al final, hemos visto al final, que sí, que efectivamente, el que iba a la, a la jungla, era virtual con Jarva, y que a medio vamos a tener ese chogaz, con, he dicho medio, pues parece ser que va a haber un swap, otro, un, uno de esos swaps que íbamos esperando. El swap que, que comentabas, uno de esos swaps locos, que yo creo que es lo que tienes que, que hacer en partidas contra, contra los supuestamente favoritos, y sobre todo, para sorprender, ahí vemos ese medio, el bot que se pasa al medio, Nono, Nono, y, 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 y no debe tener problemas, en cambio Peke para farmear, va a tener que estar gastando Qs, en cierto momento, se va a quedar sin mana, y, y ahí es cuando lo va a pasar mal, de hecho, ha hecho bien en empezar de manera bastante defensiva, porque estábamos viendo, por ejemplo, a Scarra le encanta empezar con un elixir de brillantez, con, con los, con los mids, o, con Kale, con, con Diana le gusta, y, si hubiese empezado con eso, contra, contra este, contra este, contra este cambio de línea, igual, igual, acaba pasándolo bastante mal, el problema que tiene sobre todo, es que es melee, ¿no? Al ser melee, va a tener muchos problemas para farmear, aunque sea en medio. Activamente, pero, pero bueno, Chogaz, que AP, que es muy viable, suponemos que se lo hará, eh, totalmente AP, algo, algo tanque, algo de vida, igual, una parada de las edades, que, que con eso ya le hace un personaje, como tú comentabas antes de la partida, eh, muy AP, o sea, muy, muy tanque, perdona, y, y le haga un daño, además, brutal, así que, va a ser un peligro, constante, si consigue mantener, más o menos, el farm, en esa botlane. Y una cosa que no veíamos hace tiempo, el, el malfite toplane, que sí que sabemos que le gusta bastante a, a Soaz, pero que había perdido, había perdido su, su momento de gloria, y, y no sé cómo le va a salir, realmente, sabemos que le gusta mucho al equipo también de Fanatic, lo jugó, lo jugó también muchísimo, eh, Peke, Peke también le gusta jugarlo en medio, haciéndose más AP también, eh, pero, pero vamos a ver también cómo le sale, porque, porque yo creo que también ha perdido un poco de su momento, ahora, necesitas a un brusher en top, que haga daño, aunque sea daño en área, como hace, como hace Renekton, y que tenga, y que tenga presencia siempre. Sí. Y en este caso, en este caso, el malfite tira ultimate, se lanza al AD carry, pero si el AD carry le flashea, el malfite es inútil, si, si, si el AD carry es duro, o se hace una warmog, eh, el malfite pierde bastante de su fuerza. Mm-hmm. Totalmente, bueno, hemos visto cómo, cómo, en este caso virtual, ha decidido, después de hacerse el azul, no sé si os habéis fijado en ese movimiento, eh, ha decidido ir a, a abajo, a la hierba que tiene detrás de la torre Chogaz, y, yo creo que era un movimiento preventivo, por si estaba preparado ya Ziani, para hacer el dive, que, que es característico de estos minutos, y, y ha sido un buen movimiento, ahora viene para, para pusear la línea seguramente, para ayudarle a, a evitar ese, ese posible tres contra uno, y, y la verdad que está, que está bien defender, defender a, a Chogaz, en, en ese, en ese posible dive, y sobre todo si es un boliviar, que, que casi no aguanta torretazos el amigo. Poco, poco, ya, ya lo comentábamos, lo usan mucho también para, para divear, pero no, no sé, por ejemplo, en ese boldane, a ese Chogaz no lo han intentado, Chogaz yo creo que también es muy, muy duro para esas cosas, muy difícil, muy difícil, muy difícil, causarle daño, en ese, en ese aspecto, porque si te tira una ruptura buena, buena bajo torre, estás totalmente vendido. Sí, de momento que, bueno, cuidado, porque se tira Diana, y llega, va a llegar, se ha recibido mucho daño, pero va a llegar ya, virtual, Ciani, de perdón, que llega con Bolivar, y no consigue hacer nada, es imposible que se meta otra vez a XP, porque, porque había recibido mucho daño, y de momento iba a comentar que el swap le está saliendo, bastante, bastante bien a triple A, no, no está consiguiendo bastante farm, y Chogaz está manteniéndose bastante bien, mejor que P, que por lo menos en farm, así que, de momento, favorable ese swap. Sí, la cosa es que yo creo que, también querían castigar mucho a Peke, y Peke, se está manteniendo, con un, sí, se está manteniendo bastante bien, yo creo que esperaban, incluso, causarle más daño, también me ha extrañado, que haciendo ese swap a medio, no hayan, no hayan, ido a, a quitarle el buffo, ¿no? Normalmente cuando se ve ese swap a medio, también es para, para provocar una, un invade, a, a nivel 2, en el que le quitas el segundo buffo, al, al jungla enemigo. Virval le ha quitado el, el azul, lo quitó el, al principio, si no me equivoco, y, y bueno, luego ahora, acabamos de ver como, como gastaba ese, acabamos de ver la presencia, y la importancia de tener un Bolivar, que simplemente con tirarse la, la Q, ha ido a por, a por Nono, y lo primero que ha hecho Nono, es tirarse el flash, no se fiaba ni un pelo, de que por atrás viene ese Peke, y, y madre mía, pues eso es lo que tiene, lo que tiene Bolivar, que hasta hace, dos semanas, no, no se le veía, y ahora de repente, es un pick muy seguro. De momento, bueno, vemos a, a Virtual, que, que se, que se dirige hacia la Azula, y vemos como se lo había robado, y lo había timeado, con el guard en la hierba, porque sabe que Peke va a ir a por él, y, y, y de Nekton, que también va a llegar, y lo, prefiere Smaite a Arcianide, sin problema, se lo llevan, dice, me lo llevo yo, antes de que te lo lleves tú, y consigue, y consigue llevarse el azul, porque, con lo, lo que ha conseguido Triple A, es que, que eviten, eh, que tengas azul X Peke, que ya está bien, es un, es un, es un logro, y, y también tenerlo timeado, para la siguiente vez, así que, esperaremos seguro, otro, otra agresión, por parte de, de Triple A. Sí, vamos a ver como lo controlan esto, lo bueno, o sea, de todas maneras, a pesar de todo lo que están intentando hacer, para que Peke no, todavía no le han quitado la torre, que también es uno de los objetivos, en ese dos contra uno, eh, y, y Chogas tampoco, tampoco está tan, tan feliz, ¿no? O sea, sí que está aguantando, pero en Farn, ya vemos que, que Peke empieza a despuntar, pues yo creo que también tiene más facilidad, con, con Diana, y con el escudo, de, de tener ese sustain, y, y mientras no tenga AP, realmente ese Chogas no, no puede limpiar las líneas tan fácilmente, y si se hace AP, no va a aguantar en línea, así que, y ahora que, que el equipo Triple A, aprovecha, que, aprovecha que está en superioridad, para hacerse el dragón, no tiene la visión, a Nati, que se lo va a llevar, primer dragón de la partida, para Triple A, muy buen movimiento, y, perfecta la ejecución, que sin problema se la han llevado, y, Soaz, que sigue pulsando top, así que, no, pero no parece que se va a llevar la torre, así que, pues, buena jugada de Triple A, que saca ventaja, en ese, en ese movimiento. Sí, se acaba, además, la cosa es que, como sabe, como Soaz, sabe que está, perdón, como sabe Freddy, que está muy por delante de Soaz, Soaz no va a poder ir a ayudar, y si va a ayudar, va a seguir perdiendo minions, fíjate que, Malphite se ha quedado todo ese tiempo en top, y a pesar de eso, sigue perdiendo, de bastante, o sea, no es una diferencia, no es una diferencia menor, son casi 20 minions ahora mismo, así que el pick, dado por ahora de Malphite, no está dando sus frutos, y desde luego Renekton sigue estando tan fuerte, como siempre, en toda esta LCS, lo hemos visto, y no creo que lo vayamos a dejar de ver pronto, más es un personaje que en solo queue, o en, o en, bueno, en solo queue sobre todo, no se ve tanto, en Premade sí, yo creo que es mejor, porque en solo queue, está más complicado, porque sí que gana líneas, pero luego en lagging se queda un poco más corto, si te haces full tank, entonces, en Premade, donde ves que hace un montón de daño en área, que, y que tu equipo puede, puede aprovechar todo el daño que haces, y todo, todo lo que tú aguantas, sí que está muy, muy fuerte. Pues sí, se lo hemos visto, lo hemos visto mucho ya, muchos equipos, se lo vimos a, a Gambit Gaming, contra los dos Azubus, ese Renekton, súper poderoso, de, de Darien, y que ahora, todo el mundo pues, pues quiere usar también, vemos, bueno, la bot lane, pues, la top lane, perdona, a farmear, había perdido, mucho al principio, eh, en este caso, eh, Soad, pero bueno, lo está recuperando poco a poco, aunque Renekton, siga por delante, y vemos en, en la build de Renekton, ese elixir tempranero, que es algo que suelen hacer mucho, si, ya es, yo creo que ya es, eh, el estándar prácticamente, o empiezas con nueve potis y dos wars, o empiezas con un war, eh, cuatro potis y el elixir, bueno, y se tiran a por, a por Soad, Soad que, que tiene el ulti todavía, se lo guarda para ver si consigue, pero ya ha conseguido la first block, además, por otro lado, sobre Xpec en el medio, que nos la hemos perdido, y Soad que consigue salvarse, al final tiene que echar el ulti, tenía todavía el flash, así que difícil conseguir la kill sobre él, y, y en el medio, mientras, la first block que se la han llevado sobre Pec, y además la torre, buen movimiento de triple A. Sí, la torre era evidente que iba a acabar cayendo, eh, y Fnatic, yo creo que también ha pegado un poco de, de dejar demasiado, demasiado tiempo la torre de medios, y ser golpeado, ¿no? Tener la, la torre de medios mucho más importante que cualquiera, que cualquiera de la torre. Bueno, muchísimo daño ahora, que hace Yellowstar, y se llevan a, a la zona, con ese, fling para atrás, de Bolivar, que se metía como un loco, y se conseguía llevar la, la kill sobre zona de Yellowstar, y eso que había fallado la E, el, le, estoy perdonado, que es más olvidado, Leona, eh, Racer, y, y eso que había fallado la E, que no es normal en él con Leona. Bueno, Jarvan que se tira, está muy loco, se tira, de Xpeke, y le salta a Nono dos veces, sale también de la ruptura, y se lleva la kill sobre, sobre Kenen, buena acción de Xpeke, además, Cianide se, se teleporta al medio, se llevan a Slaya también, se van a llevar también, ah, no, no se llevan a nadie más, no siguen diveando, porque contra Neypton y Jarvan, ya es complicado, y además, tienen la opción de llevarse esa torreta de medio, buen teleport de Cianide, y buena también, la agresión de Xpeke sobre Nono, que se ha llevado con dos, con sus dos ultimates, se ha llevado a Nono, y además, ha salido de la ruptura, muy buena jugada de Peke, muy buena jugada de Fnatic, que remonta a esa ligera ventaja que tenía AAA. Sí, pero vamos, esto es lo que lleva jugando Fnatic todo el rato, a sacarle ventaja por todos lados a los teleports, y, y por fin se la ha sacado, ha tardado bastantes minutos, ya estamos en el minuto 13, y, y por fin ha empezado a sacarle esa, toda esa ventaja a ese hechizo, la verdad que les ha salido muy, muy, muy bien, y, y es un poco lo que buscaban, ¿no? también yo creo que ahora va a tener problemas AAA, porque en el momento en el que pierdes la ventaja con Fnatic, Fnatic no es un equipo que perdone, que perdone para nada. Ahí veníamos la, veíamos la First Blood, eh, como ha pillado con el, con el stun muy bien Kennen, a, a Diana, X-Peke, y luego el flash de Slaya, y ese, y ese comer después de la ruptura, que consiguen llevarse la, la First Blood, que nos habíamos perdido antes, y, muy bien hecho en ese, en este caso por, por Kennen sobre todo, por Nono, por haber conseguido el stun, y luego la ruptura también, de Slaya. ahí está, y ahí está, X-Peke en medio, con Diana, Diana que es un pick, que, que se ha recuperado después de ese, tremendo nerfeo que se llevó, que, era merecido, pero no hasta ese punto, y Riot, yo creo que, reculó, sabiendo que se había pasado, que, que, tal y como pasó, y como ha pasado, con, con personajes como Shinzao, en el pasado, o con otros personajes que los han hundido, eh, no quería que pasara en este caso con, con Diana, y también con Rengar, que han rectificado también un poco, y, en este caso, Diana vuelve a ser viable, cuidado porque pillan a Zona, el ulti de, de Enrated, que no consigue ir a ningún sitio, porque Yellowstar estaba demasiado lejos, se salva Zona, y van al medio. Sí, la verdad que hay un muy agresivo Enrated con ultimate, yo creo que no lo veía muy bien, y creía que estaba yendo por la hierba, si le llega a stunear, sí que podrían haberle matado, pero bueno, es un ulti que tiene poco cooldown, y siempre pueden evitar, el enfrentamiento directo hasta que, hasta que vuelva, si es que quieren, porque si, si, pues también, también tiene una gran capacidad para hacer una counter iniciación, perfectamente, en el, en el salto en el que les inician a ellos, en el caso de que les inician a ellos, si no han iniciado sobre Peke, Peke puede saltar de vuelta, Malphite puede, pillar a la de Carri cuando se eche para adelante, así que en ese respecto, también el equipo de AAA, no, no debe confiarse para nada, y, ya estamos viendo la danza alrededor del dragón, uno para acá, yo salto por aquí, vamos a dar la vuelta entera a la torre, y vamos a juntarnos en medio, que nos van a empezar a pusear, y efectivamente, aprovecha este, esta vuelta al dragón AAA, para pusear la torre de medio, y seguramente se la lleven, cuidado, no, porque se tira a por ellos, Soad se llevan, Freddy que se lleva por detrás, la torreta, pero se van a llevar a Nono, se consiguen llevar a Nono, y ahora, que continúan a por Jarvan, pero Renekton se queda solo, flasea también, Jarvan que se consigue escapar, no, porque llega Lutti, Yellowstar, y se lo lleva, y ahora va a caer, va a caer el Sona, y se llevan un 0 por 3, por 4, perdona, porque ha caído por el otro lado también, al final Renekton, que se había flaseado, y buenísima la teamfight de Fnatic, que dijo, no, 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 tú no te llevas mi torreta gratis, si quieres llevártela, te vas a llevar mínimo un Ace, o mínimo un 4 por 0. Si, no han dicho solo, Nono, si también, también le han dicho a Freddy, a Slaya, a Karalius, a todos los han destrozado, y vemos aquí, que Slaya está intentando aguantar, pero, Fnatic les ha devuelto la torre, que les han quitado, era una buena jugada, por parte de AAA, pero que han continuado, durante demasiado tiempo, no, no tenían, no tenían, no tenían War en su jungla, por lo que no han podido saber, en qué momento llegaba, el resto del equipo, y les han hecho una iniciación bestial, entre, entre Malfite, y, Diana, muy, muy buena, hecho, Peke, que se ha cogido ese brillo, la verdad que poco, muy poco habitual, en, en las Dianas que hemos visto, lo, lo, lo normal, por ejemplo, es Karalias de Rusea, el, el Cetro Abisal, y después se hace un Zonia. Si, algo mucho más tanque, ya que tú eres, por así decirlo, el iniciador, una Peke inicia, en este caso, igual optar, de, de inicio de primeras, por el Liche, me, me extrañaría, me, que es una posibilidad, la cosa es, pero es posible, es posible también. Le da la velocidad de movimiento, que también es un, uno de, de las cosas que te gusta mucho con Diana, la cosa es que te quita toda la capacidad de iniciar, aunque ya la tienen, ¿no? Tienen a Leona, tienen a Malphite, exacto. Quizá lo único que ellos, que él quiere hacer daño, aunque, en general, las Dianas que hemos visto, eh, cuando van a DPS, suelen acabar perdiendo. Vemos aquí que está Soaz tanqueando la torre. Sí, necesariamente se ha metido antes, y, y bueno, ha perdido, con la pasiva, no ha perdido demasiada vida, pero bueno, eh, podrían haber sido, yo creo, un poquito más de torre, si no hubiese empezado tanqueando. Y, como tú decías, ya no tiene que, no tiene el que iniciar, y esa es una de las posibles razones, por la que, igual opta por Seliche, aunque, veremos si, no prefiere dejarse el brillo, y acabarse, otro objeto antes. Vemos a, a Sona guardeando el dragón, que eso lo ha hecho, por cierto, triple A, aprovechando el back, de, después de ese push de, de Fnatic, yo creo que Fnatic, eh, lo ha cedido, ha dicho, hemos sacado mucha ventaja ya, de este, de este, 4 por 0, y además la torre, vamos a, vamos a ir a seguro, y vamos a hacer un back, no vamos a forzar dragón, y, y sabían que se lo iba a hacer el equipo de triple A. Efecte, de hecho, fíjate que, en términos de objetivos, triple A, está tan por delante, de haberse llevado a esos dos dragones, que a pesar de ir 6 kills arriba del equipo de Fnatic, que están totalmente igualados en oro, así que, así que por ese lado, muy bien el equipo de triple A, que, que normalmente es lo que le falla a los equipos, otra de las cosas que le falla a los equipos más pequeños, entre comillas, y, también me ha gustado que no, no, no se haya quedado en la torre, ahí, ha sido muy inteligente, porque no tiene visión, no tiene visión, y, y eso que han tardado Miss Fortune y Leona en, en llegar allí, si llegan a estar en el momento en el que él estaba, podrían haberle destrozado en, en un momento, y, y hay que saber en qué, a partir de qué momento ya no se pueden defender las primeras torres, si el otro equipo no quiere, ¿no? Sí, las primeras torres a estas alturas son súper fáciles de divear, las otras torres, las torres más adelante, son, te hacen más daño, o sea, a medida que avanzan las torres, cada torre hace más daño, así que, las primeras torretas ya, ya son, cosquillas, cosquillitas para, para Malphite y Renekton, básicamente, pues sí, es uno de los, de los típicos errores que hemos comentado antes, de esos que están, un poquito más abajo en la tabla y, y en calidad, y en este caso Nono, que, que no lo ha cometido, y, y ha, y ha sido prudente y echándose para atrás, justo en el momento en el que, en el que tenía que hacerlo, eh, vemos a, a Soaz, que le da igual que haya gente alrededor, si se quiere hacer los minions, se los hace. No problem. Vamos a ver, porque también se está haciendo el, la verdad que está optando por una build defensiva, a los hotshots, un, un support tanque, que es lo que, que es lo que también vimos en el caso de Brickrann, en el que se va a hacer el, en el que, en el que va, en el que se va a hacer un Solari, y es posible que haya algo más objetos de, de, defensivos, ¿no? me extraña ver, que en estas partidas, no hay mucho, no hay protección, una protección de la legión por equipo, es uno de los objetos más eficaces, y en la partida de antes de, de, de Giants, vimos que no había una protección de la legión por su parte, en otro equipo sí, en el Dragon Boss, pero, también, bueno, sí que tiene un Lich Van, eh, peque, de primero además, vamos a ver cómo le funciona a él, porque en general se ve bastante poco, y, y las últimas palabras por parte de Miss Fortune, para maximizar el daño del ultimate, también muy importante, normalmente también se veían que se hacían en brutecedor, para, para maximizar el daño en early game, pero, pero en este caso, Yellowstar ha dicho, prefiero un objeto que también me ayude a mí después, probablemente ahora opte por un bailarín espectral, y, y también quiero hacer un daño sostenido importante, efectivamente, y, 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 las últimas palabras, bueno, es un, es un objeto que a mí me gusta mucho, después de todos los cambios en, en la presentación de armadura, es, es un objeto que, que renta, estás, le saca muchísimo a Nono, ahora mismo le saca muchísimo a Nono, con ese 3-0-3, esos dos objetos acabados, Nono que, que tiene ese cinturón de gigante, va a optar por, por algo de vida y algo más de aguante, con el filo, si consigue algún, pues pillan aquí a, 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 bueno, Soad, y, antes que se mete, se tira el ulti, mate Cianide, les encierra muy bien, cuidado, porque el ulti de Soad pilla 4, y se llevan la kill sobre, sobre Sona, hacen muchísimo daño, se van a llevar también a virtual, y seguramente a Nono, pero Nono se va a escapar, porque, seguían chiseando a, a Soad, con los yellow star que, que se flasea, yo creo que es necesario, cuidado, porque se tira bajo un minio, luego el ulti, y ulti también, para coger a Nono, y consigue Peke, con esa buena jugada, con la ayuda de los minions, enemigos, Nono que estará, quejándose a sus propios minions, y, y consigue llevarse la kill, y 4 por 0, para Fnatic, bien reaccionada, esa, ese intento de iniciación de, de Ciclis. Y es la haya, es la haya que se coloca detrás del, del, del equipo de, de Fnatic, para ver si paraba. Como un señor. Si, 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 de hecho, es posible incluso que se escape, porque, no creo que, que el equipo de Fnatic, quiera perseguirle mucho, aunque vamos, Peke, Peke no duda, y, y mientras más, más para adentro se meta a Slaya, más, más difícil será que su equipo le ayude, desde luego. Eso sí, el daño, el daño que hace. pues que, igual lo que está intentando, es conseguir distraer al equipo, de Fnatic, para que, para que su equipo intente hacerse un varón. Si, la verdad que, es posible que se están, se están dirigiendo hacia, hacia allí, esto es una jugada que hemos visto muchas veces, pero, me parece a mí que Soaz no va a dejar que esto pase, porque se está dirigiendo ya para allá, para echar un vistazo, echar un ojo a ver qué está pasando. Sí, pero, en general, me ha parecido un fallo por parte de Fnatic, dejarlo tanto tiempo, porque era algo muy, muy evidente, muy, muy evidente, sobre todo, a medida que pasaban los segundos, yo creo que le podrían haber dejado, pero, parece ser que el equipo de AAA, no tiene suficiente daño, así que, jugada perfecta de Fnatic, al final, ha conseguido un tanto retardado, y es posible que vayan a por el, a por el varón ellos, y bueno, y Soaz que dice, vamos a ver, cuidado, porque Soaz, en el ulti, ahí está, lo tira, se tira demasiado pronto, su equipo está muy lejos, a ver si es capaz de aguantar, no va a ser capaz de aguantar, Soaz que va a caer, pero el ulti de Miss Fortune, quita muchísimo daño a todo el equipo de AAA, y Tiani de Konex House, que va a aguantar con la pasiva, no, se lleva la kill sobre él también, pues cuidado, porque Fnatic aquí puede recibir muchísimo castigo, se tira del ulti sobre Yellowstar, también el ulti de Kennen, combinado Yellowstar, que puede morir si consiguen el stun, se lleva el stun también, no muere nadie de AAA, no va a morir nadie al final, muere uno sí, pero se lleva también el rate, se lleva en un 4x1, increíble la reacción del equipo de AAA, que yo creo que empezó demasiado pronto, bueno, ahora se pelean un poquito, se da un poco de cariño Slaya y XPeke, que XPeke no ha estado en la teamfight, y quiere un poquito de amor también, se va a llevar a Slaya, como sigue a Slaya jugueteando, se lo lleva, se va a llevar a Slaya, y se mete para con el ulti, también a por, a por norma, increíble XPeke, que ahora mismo no tiene ulti, solo tiene la Q, pero tiene por detrás a 2 con poca vida, y no quiere que estos se escapen, sabe que está ahí el ulti, que le va a venir el cooldown del ulti en nada, quiere entrar antes de que se haga el back, va a entrar, le da la Q, le da la Q, se va a tirar con el ulti, no le ve, bueno, esto está siendo una cacería, creo que se va a ir, porque sabe que ya va a volver el resto del equipo de AAA, deberías irte, XPeke, deberías irte, y bueno, pues ahí se queda, pero es demasiado jugoso, es demasiado jugoso, es demasiado jugoso, es Slaya, y ahora no viene nadie, se va a tirar con el ulti, y esto sí que ya es el final de esta teamfight, el final de este intento de XPeke, que pueda llevarse a Slaya, y llevarse a algo de esa teamfight, que ha sido muy mala para Fnatic, y principalmente porque Soap, ya ha entrado demasiado pronto, yo creo. Bueno, es que ha entrado, y se ha pegado contra 4 el solo, ha muerto antes de que pudiese llegar nadie, lo único que ha conseguido llegar es el ulti mate de Miss Fortune, que no ha conseguido matar a nadie, y luego yo creo que han sido bastante outplayeados, en general querían llevarse una kill, no sé qué, y al final no lo han conseguido, y pecando de exceso de confianza también, el equipo de Fnatic. Sobre todo eso, y yo creo que el problema ha estado en que, el ulti de Miss Fortune ha sido muy bueno, Soap ha conseguido aguantar bastante, para que el ulti de Miss Fortune llegara, para que el ulti de Yellow Star llegara, ha bajado muchísimo la vida de todos, pero luego una vez que ha entrado en la teamfight, le ha cegado ver a tantos con tan poca vida, y creo que en ese momento se ha llevado, la ruptura buenísima por parte de Virtual, y luego encima el ulti de Nono, que le ha conseguido stunear, y en ese tiempo de stun, se le han llevado la kill, sobre Yellow Star, que estaba bastante cegado por esa posible triple kill. Sí, y de hecho, lo han hecho muy bien el equipo de triple A, pero de todas maneras, no han conseguido sacar ningún tipo de ventaja de todo esto, así que, las cosas siguen igual, sigue teniendo mucha ventaja Fnatic, con ese inhibidor arriba, y me parece interesante también, comentar una interacción entre la, la capa de llamas, que tienen dos personajes del equipo de Fnatic, y la pasiva de Leona, muy bueno para activarla siempre, cada vez que Leona consiga dar una lanza, que le da varios, la pasiva la van a activar en todos los personajes instantáneamente, el ultimate todos también va a ser activado instantáneamente, vemos como se están llevando el inhibidor totalmente gratis, pero no se lo quiere dejar triple A, ya vemos que está haciendo el engage, salta Jarvan sobre mi Fortun, pero mi Fortun dice, déjame en paz por favor, tira el ultimate, un fight muy, muy arrastrado, pero ahí se lleva, ahí, a Sona, y se lleva triple kill, Yellow Star, que se van a llevar también, bueno, Peke dice, no te vas de aquí majo, te vamos a hacer, el, el ace, eichu para el equipo de Fnatic, se llevan también la cuadra kill de Yellow Star, que, que se está luciendo en la partidita, y me parece a mí que esto es partida, game, set and match. Efectivamente, Nono debe, va a tener pesadillas esta noche con, con Peke, porque Peke es que, no ha dejado, no le ha dejado en paz nunca, todos los fights, ya lo vimos, debiándole arriba, en, antes, en el primer inhibidor que se han llevado, salto a Minion, te salto a la cara, te mato, ahora otra vez, le vuelve a saltar y lo vuelven a matar, así que. Sabíamos que la diana de, de Peke era poderosa, y, y lo ha demostrado, que sigue estando bien, que, es competitiva, y, y cuanto menos, hace, hace bastante, bastante daño, no me he fijado si empezó con Liche, pero, pero seguramente, seguramente sí, bueno, lo, lo veremos luego en el resumen de la partida, y, otra victoria para Fnatic, que, si estaba primero con 4-1, pues ahora lo está con 5-1, más líder, más líder todavía, como lo estaba, la semana pasada, EG, Evil Geniuses, que ahora está con 5-2 por debajo de Fnatic, y, bueno, pues un nivel, que se, el nivel de Fnatic que se mantiene en esta LCS. Efectivamente, da igual lo que jueguen, son muy versátiles en todas, en todos los aspectos del juego, y siempre, siempre sacan, sacan lo mejor de cada, de cada situación, desde luego, empezaban un poco mal, perdiendo la primera sangre, le han hecho un 2-1 en medio, para contrarrestar a Peke, y luego Peke, es que da igual, como lo que le hagas en medio, que al final, se va a coger un Lich Bane, que es un objeto que nunca se ha visto en Diana, y te va a destrozar la partida, igual. Buen trabajo, buen trabajo, evidentemente, de todo el equipo, no solo ha sido Peke, para nada, pero, pero en general, las jugadas, las jugadas que han sido más vistosas, han sido de Peke, todos esos saltos, para esquivar absolutamente todo, para meterse, para matar, para iniciar, y Soaz, y los ultimantes de Leona, han hecho el resto, junto a Yellow Star, que lo único que tenía que hacer, era cerrar los ojos, y eso les podía pasar factura, en esa última Teamfight, también se ha visto, han entrado muy a saco, y además, han dejado la ruptura, y en medio Jarvan, y en esos momentos, pues, Yellow Star, Fanatic Yellow Star, pues, lo único que hace, es mirar, y darle a la R, y disfrutar, del daño que hace, entonces, les ha salido mal, por ese lado, ha habido un momento, de la partida con la Teamfight, en la que Soaz, ha entrado demasiado pronto, que podría haber, dado la vuelta, un poquillo a la tortilla, pero estaba muy complicada ya, y Fanatic, que como decíamos, dominando, de principio a fin, y así sigue en la LCS, con paso, paso el gigante, para seguir, para seguir primero. Evidentemente, evidentemente, vamos a ver, cómo sigue Triple A, porque la verdad, que a pesar de haber hecho, todos esos movimientos, y haberse mantenido, con un liderazgo de oro, incluso igualando, a pesar de perder, de varias muertes, yo creo que tampoco, puede llegar al minuto 23, con una sola guil, y siete en contra, y esperar ganar la partida, en ese aspecto, yo creo que, han tenido alguna mala decisión, sobre todo, yo creo que la peor, ha sido la de ir a pusear medio, y no retirarse a tiempo, yo creo que era una buena opción, tenían la torre a mitad, la tendrían que haber pegado, dos autoatacks, y tendrían que haber abandonado, la zona, incluso podrían haberse ruseado, dragón, a la que, a la que todo el equipo de Fanatic, volvía a defender la torre, así que, por ese aspecto, yo pienso que, que todavía le queda madurar, a la triple A. la verdad que sí, tendremos la oportunidad, de verle luego, y precisamente, contra, contra nuestro, contra nuestro querido, nuestros queridos Giants, bueno, estamos viendo, la repetición, si no me equivoco, en el stream, en directo, la repetición, de una de las, de una de las teamfights, en las que Swat, también era pillado, lejos del equipo, pero esta vez, sí conseguía sobrevivir, antes de que, de que no llegase, todo el, de que llegase todo su equipo, de que le matasen, y una vez que llegó, todo su equipo, el ulti de Miss Fortune, que volvió a pillar a muchos, Tiani, de cómo se teleporta, ahí lo vemos, y, y ya el ulti de Swat, volviendo a la, a la teamfight, y luego flasheándose, pues perfecto, en resumidas cuentas, pues, una, unas teamfights, muy buenas de Fnatic, eh, movimientos muy buenos, Swat, casi siempre baiteando, el que, el que el otro equipo entre, para el ulti de Yellow, tal y luego, él lanza el suyo, en fin, muy estudiado. En ese último fight, lo que hacía era, tirar ultimate, y me salgo por arriba corriendo, a ver si nadie me ve, porque estaba muy, muy low, pero ya había hecho todo lo que necesitaba, en ese momento ya, el otro equipo había entrado en pánico, Peke había entrado para adentro, el ultimate de Miss Fortune, y todo, eh, y mucho, tienen un equipo orientado a teamfights, con, con todo ese, todo ese, todo ese CC, todas esas stuns en, en área, así que, la verdad que, muy difícil combatir toda esta estrategia de, de Fanatic. Pues sí, una vez más, le han intentado sorprender, esta vez, sí, sí hemos visto intención por parte de AAA, que es algo que, que yo, que yo demandaba, por, por eso, de ser a una partida, intentar sorprender, a un equipo, y además un equipo grande, que se supone que va a estar arriba, pero, no ha salido del todo bien, así que, esperemos cómo le va contra Giants, esperemos, lo siento por AAA, que no le vaya, tampoco muy bien en esa partida. Efectivamente, recordad que todavía, nos quedan, la partida de Dragon Ball, contra Copenhagen World, que es la que tendremos a continuación, y por último, Giants contra AAA, que, bueno, veremos un equipo, el equipo español, contra un equipo, en su mayoría, francés. Vamos a ver cómo se, cómo se les da, y antes de eso, pues veremos a Suse, y contra, el equipo de Suse, y contra el equipo de Persson. Recién incorporado, recordad que, efectivamente, recién incorporado, primera semana que juega en la LCS, porque acaba de cumplir 17 años, se nos ha hecho mayor, y, bueno, por ahora no les ha salido bien, vamos a ver si hoy, por lo menos, se van con una sonrisa, porque yo creo que se merecen, por lo menos, alguna victoria, por las partidas que nos están dando, que la verdad que son, han sido bastante emocionantes, bastante de ellas, contra algunos equipos top, ¿no? Contra Gambi, que ahí me dieron, dieron mucho, mucha guerra, mucha guerra, aunque al final, sucumbieron, pero, pero se les ve, o sea, yo espero más de ellos, desde luego. Bueno, y para terminar comentando esta partida, la última replay que hemos visto, de esta teamfight, de la que ya hablábamos antes, con Soad metiéndose demasiado pronto, pero luego, luego que llegaba a su equipo, y yo creo que demasiado tarde, y Triple A, que hacía una muy buena teamfight, que nos servía para remontar. Sí, la cosa es que, aunque te lleves un ace, a esas alturas, y sacando ellos tanto oro, si no sacas una ventaja, de cualquiera, de torres, de hacerte tú el varón, de hacerte un dragón, pues no ha servido para nada, entre comillas, has llevado el oro, y ya está, el fanatic, cada vez que se ha llevado un par de kills, les quitaba la vida, les quitaba la torre, les quitaba la torre en medio, les quitaba el dragón, hasta en un punto, le quitaron la torreta de inhibidor, y el propio inhibidor, pues en esas situaciones, pues mala suerte. Pues sí, la verdad que sí, nos preguntáis por el chat, cuándo juegan, qué queda, pues nos queda, la siguiente partida, que será Dragonborns, contra Copenhagen Wolves, y después, jugará el equipo español, de Giants, contra Triple A, ahí será, la última partida del día, con el equipo de Giants, tal y como empezamos, y esperemos ver ganar, pues igual, tal y como empezamos. Yo creo que, nos tomamos un descansito, hasta la siguiente partida. Sí, la cosa, la cosa es, estamos viendo a ver si entrevistan, a alguien de Fanatic, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos entrevistando, a Soa. que le había preguntado sobre, por qué no han cojo una estrategia más Nietzsche, como habían hecho contra el G, y decían que era una estrategia muy arriesgada, que era una estrategia que era 50-50, y que contra equipos con los que se sienten más cómodos jugando, pues prefieren adaptar por algo más tradicional, y que saben cómo jugar. Eso es lo que hace que me... no jugar mejor, pero puedo adaptar más, que con el traplaner, quizás, y el traplaner, ¿dónde se sientas en Europa, como traplaner? ¿Quién está encima de ti, quien está debajo de ti? Yo no entiendo a esta persona, con ese acento tan francés que tiene. Creo que le ha preguntado por sus campeones, uno ha dicho que tiene un amplio... este de campeones y que le hace mejor top laner que los demás, pero... ¿Qué te hace más fuertes a ellos que a ese top 4 que al resto? La mayoría no es tan buena, pero hemos mejorado desde la semana pasada, y hay especialmente las luchas de equipo, y eso es lo que ha dicho. Muchas gracias. Así que, vamos a ir a un corto de paquete. Habla un poco de que los fights tienen... Vamos, no ha dicho mucho, o sea, no un poco... un poco pecario en palabras aquí, pero básicamente ha dicho que... ha dicho que... las teamfights. Ha dicho... la palabra que ha dicho ha sido las teamfights, las peleas, que tienen mucha mejor coordinación, básicamente. aparte de... aparte de eso, yo creo que... Lo que comentábamos antes. Sí, yo creo que aparte de eso, tienen esa falta de clausura, de cerrar partidas, les falta. Pero bueno, eso ya continuaremos hablando para la siguiente partida, porque ahora nos vamos a tomar un descanso. Ya sabéis, ahí lo veis en pantalla, la siguiente partida va a ser Dragon Balls contra Copenhagen Worlds en unos cuantos minutos. ¡Gracias!